Orgulloso y seguro de que volverán a levantar un título, Ricardo Peláez, presidente deportivo de la América, presentó de manera oficial a los refuerzos para la apertura 2013. Una ceremonia tan importante como la que tuvieron antes de ir a conferencia en la que, como de costumbre, el directivo les habló de lo que vendría en minutos. Mi responsabilidad, principalmente como presidente deportivo de la institución, es entregarle a mi director técnico un plantel competitivo. Los objetivos del Club América para esta campaña son los mismos. Vamos a pelear, ganar la liga nuevamente, pelear en la Conca Champions y ganar la Conca Champions y queremos ir al Mundial de Clubes. Ya nos gustó ganar la liga, ya vimos lo que es el éxito, ya lo probaron y vamos a pelear a muerte por volver a ganar y ser bicampeones. Así de seguro se mostró Peláez de lo que pueden lograr en la segunda mitad del año. El que no estaba tan contento por las comparaciones con Cristian Benítez era Luis Gabriel Rey. Benítez era otro tipo de jugador, yo soy otro, tengo unas condiciones totalmente diferentes a las de él. Lo de la pretemporada es parte de un proceso para llegar bien al ritmo futbolístico que queremos. Creo que vamos de buena manera, pero todavía falta. Esperemos que en el tiempo que resta de pretemporada podamos llegar al 100 y demostrarlo en el torneo. Joven de pocas palabras, Andrés Andrade reiteró el compromiso adquirido con las Águilas. El profe, los directivos me trajeron por las condiciones que tengo para jugar al fútbol. Espero explotarlas a lo máximo acá en el América y me comprometo a hacerle caso al profe a lo que me digan dentro de la cancha. Eso es lo que tengo que hacer y yo creo que así podemos salir a triunfar. Con el partido de la jornada 1 ante Tigres pospuesto hasta finales de octubre, el América tendrá un amistoso ante el Zacatepec. TBC Deportes, Abraham Guerrero. Bueno, pues ahí escuchamos a Luis Gabriel Rey y Andrés Andrade hablando acerca de lo que significa llegar a este equipo. Lo complicado que va a ser ahora, se va a poder hacer lo que quiere Ricardo Peláez. Luis quiere el bicampeonato y el campeonato de la CONCACAF. En teoría sí, ¿no? Para eso armaron a ese equipo. Cuadro tiene, ¿no? Yo creo que Cuadro tiene. Para eso está armado. Cuadro tiene, pero yo sigo con dudas ahí. No, pues así ganó, le ganó con el azul. Ahora no va a estar Chucho. Sí, sin Chucho. Chucho no ganó el campeonato, lo ganó la Jun. La Jun está fuera de la selección. Ya lo perdí. En verdad. Ahora, la CONCACAF no está tan descabellada que la gana. No, la CONCACAF tampoco es el gran torneo. Acuérdense que la CONCACAF arranca ahora en agosto y también en marzo. Pero ¿sabes qué, no? Es mucho más complicado ganar o repetir en la liga que ganar una, un campeonato de la CONCACAF. Bueno, pero es así que en todos los campeonatos de los Pumas. Pumas, Monterrey tiene tricampeonato en la CONCACAF. En la CONCACAF tiene tricampeonato. Y bendita la cosa. Ahora, qué bueno que se pongan ese objetivo en América. Oh, está perfecto. Más allá de que si la Divina Provincia, con esa señora Alcalá, que desmerita lo que hizo Miguel Herrera, la Divina Provincia existe, pues. Sí fue un... Pero al final, qué bueno que se comprometan. No sé qué diga, pero les vamos por el bicampeonato y vamos por la CONCACAF. Yo sigo viendo... Ahora, si no lo hacen, será un fracaso. Claro. Yo sigo viendo ahora con el regreso de Pimentel y lo que me digan. Yo creo que la ausencia más fuerte que va a tener en América, más allá de Benítez, es la de Diego Reyes. La verdad es que no tienes a un marcador por izquierda como lo hacía Diego Reyes. Y no puedes habilitar al topo. Aquí es, o habilitas al topo o al Maza para que te... O a Pimentel. ...te marque por izquierda o a Pimentel, ¿no? Y que ninguno de los tres... Tengo que otra de las opciones de Miguel es habilitar a Adrián Aldrete como central por izquierda. Ajá. Pero eso es la tuya, ¿no? No, 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 sí. No, no, no ha sido... Sí, porque incluso cuando... A Adrián te jugaba mucho central por izquierda. No recuerdo. En Morelia mucho. Sí, claro. Incluso hubo una época cuando Diego Reyes no estuvo... Sí, sí, pero se ha jugado. No estuvo, Aldrete era el marcador por izquierda. No, sí, sí, pero jugó por marcador por izquierda. Sí, claro. ¿Y a quién dejaría como lateral? A la Juni y del otro lado a Paul. Claro. Pues depende, la Juni es muy versátil, entonces. Te puede jugar a los dos perfiles. Hasta el Quick puede jugar ahí, que es más de volante. Es más como medio, ¿no? Es volante. Pero te puede arrancar desde ahí. Aunque tiene muchas tendencias ofensivas en Chavo. Aquí para Miguel. Esa fue la mejor contratación de Miguel. ¿Quién acompaña a Raúl Jiménez? Para mí sí. Yo lo he visto. El Quick Mendoza. Yo hoy sortía con Gerardo Velásquez el otro día y le decía que el Quick tiene más pases para gol que incluso el jugador que iba a llegar de Morelia, que era este... ¿Yeperson? ¿Yeperson? El Quick es el Quick. Más asistencias para gol tiene el Quick. Para mí es un buen jugador. Igual de parejo y le costó 20 veces menos. Mucho mejor que el Tecatito. Para mí. No sé. Para mí. Sí, para mí. Hay que verlo. Para mí sí. ¿Sabes cuál es el problema, Gil? Hay que verlo en un equipo como la América. Claro. El Hobbit era un crack y llegó a la América y se murió. Cada el Quick, algunos refuerzos que llegan van directos para conca-champions. Es muy marcado que Miguel no lo va a poner. ¿Y por ahí se puede ganar? ¿Y por ahí se puede ganar la conca-champions? Por ahí se pueden colar al primer equipo. ¿Pueden ganar? ¿Pueden ganarse el lugar? El lugar como lo ha hecho la América. La América plaza el primer partido, el segundo, o sea que hasta la tercera fecha lo vamos a ver. Ahora, la tercera y cuarta es jornada doble, ¿no? Ahora, la Copa sí la juegan. ¿Qué fue en media semana, no? No, no, no. La Copa no juega. Juan conca-champions no juega. Ahí sí no van a ganar el título. No. Y las otras dos sí. Ahora, para Miguel. Las otras dos las pueden ganar. Para Miguel Herrera, ¿quién acompaña a Raúl Jiménez? ¿Mina o Luis Gabriel Rey? No, no, no. Va a ser Luis Gabriel el titular. Y Mina seguramente va a jugar en la conca-champions. A ver, pero tiene... ¿Tú crees que Mina te aguante otra vez banquearlo una temporada? Pues si no te aguanta, ¿qué quieres? Yo no sé si Miguel también le haya prometido para que Mina no se fuera del club. Yo lo que he escuchado es que Luis Gabriel va a ser el titular. Bueno, y por ahí Mina tendrá más minutos que en el torneo. No hay que impunear a Rey, ¿eh? No, no, no. Rey es un tipo de ocho, nueve goles por torneos de hace muchos años. Nada más les pregunto. Morelia, Atlante. Aguárez de Chiapas. Morelia. Monarcas Morelia. Aguárez. ¿Qué tiene? Atlante. No, está bien. O sea, de Mérida, esos clubes. No son los clubes que tienen la presión de estar en América. Volvemos al tema del COVID. No, bueno, han venido muchísimos jugadores. No, va a ser un rato también. Pero va a ser un rato para Luis Gabriel Rey. Es un hombre muy maduro. Es un hombre que conoce perfecto, que ha trabajado con Miguel. Ajá. O sea, que ya... ¿El Hobbit no había trabajado con Miguel? Sí, sí, sí. Esperemos que le vaya bien. Pero a ver, el Hobbit... No es lo mismo Jaguárez... No es lo mismo la experiencia con la que llega Luis Gabriel a la experiencia con la que llega el Hobbit. O sea, para el Hobbit fue temprano y para Luis Gabriel hasta podría ser tarde. En el momento en el que llega, ¿no? Uno tiene 33 años. ¿Cuánto tiene Luis Gabriel? Debe tener 33. O sea, yo le veo mucho futuro a Luis Gabriel. O sea, la verdad es que creo que va a ser el jugador de América. Yo creo que sí. O sea, es un hombre que va a tener... Yo creo que va a ser Narciso Mina, ¿eh? Pero va a estar bien. Por lo menos uno, dos, tres partidos... Pero tiene los nombres. O sea, le va a dar... Sí, jugadores tienen... O sea, tiene los nombres. O sea, le va a dar... O sea, tiene para poder hacer... Ahora, sí. Tiene a Luis Andrade y tiene por el mismo costado a Osvaldo Martínez. Sí, yo creo que ahí es entre las piezas que puede suplir. Entre ellos dos. Y aparte tienes al Hobbit, ¿no? Que también te puede jugar en esa posición, por derecha. No, y que tienes al Hobbit y tienes a Zambuesa y tienes al Quick que lo acaba de traer. O sea, tiene jugadores para el medio campo también en América. O sea, aún puede jugar dos torneos. Bendito Quick, o sea... No, no, no. En esta mesa se ha nombrado en los últimos 15 minutos más veces al Quick Mendoza. Que en el último año. Porque no los conocen. O sea, es un jugadorazo. Tú lo conoces. Si no lo ha visto jugar, entonces. Por eso, el que no lo menciona es porque nunca lo ha visto jugar. Que decía Ricardo Peláez que lleva un año menos... En el último año no se nombró nada. ...un semestre observando al Quick Mendoza. No, no, pero a ver, espérame, espérame. Vamos a desmentir a Ricardo Peláez. Ricardo Peláez en el draft no tenía ni idea quién era el Quick. A ese grado. Él se entera cuando ya le avisan, oye, ya tenemos la negociación. Vamos para que no salga hoy. A decir que lo conocía perfecto cuando se tuvo que meter... ...a ver a su iPad quién era el Quick Mendoza. Dos iPads. Bueno, a su computadora, a lo que sé. Tienen un programa. No es el otro de la competencia. Oye, hay un programa padrísimo, ¿eh? Hay un programa que tienen espectacular. Que tú lo has visto, Beto, de el seguimiento que le dan a cualquier jugador en el mundo. Ah, es una jalada mental. Ya lo vi. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Pero bueno, ahí le salieron las estadísticas. Ahí le salieron el match análisis. Del Quick. Ah, el match análisis. Pero está en las estadísticas. Si no lo conoce, porque nunca había un partido y ya le dijeron, oiga, le presentamos al Quick. Ya lo, ya lo, ya lo. Y él lo dijo el todopoderoso y todo sabelotodo. ¿Quién sabelotodo? José Manuel de la Torre. Las estadísticas siguen para dos cosas en el fútbol. Seca le han presentado análisis estadísticos donde... Te le apoya el coco en estos días, ¿verdad? Sí, ya. Vienes. Vienes con cala. Me viene, me... Lo reventó todos los días desde Estados Unidos. Y hoy vine a hablar de él. Bueno, estoy diciendo un comentario. Que acerca de cuando... Que a él le han presentado reportes estadísticos. El que se lo ponen como el mejor rankeado. Para él fue el peor de su equipo.